hola y bienvenidos sean todos amantes del mundo de dragon ball fighter zeta el día de hoy traemos a goku ultra instinct el migate no cookie aso este hermoso personajazo aquí mismo aquí en dragon ball fighter zeta este hermoso personaje lo traemos el día de hoy porque se puede si quiere podemos queremos vemos miramos y veremos el poder que tiene semejante personaje en este mismo hecho una de las técnicas que yo siempre he hecho que me parece más extraña obviamente innecesaria de todo dragon ball pero es obviamente querido a mí me gusta yo siempre he hecho la manera en la que aparece en plan lo que es en plan una forma dios que te evita que puedes si se ha golpeado ya que no te ayuda a que el cuerpo más de los movimientos tuyos no que sean tan pensados en plan que nada para eso porque no no requiere esa estrategia sino que el cuerpo hace todo lo que hace todo por inercia me parece estúpido y sinceramente no me gusta pero me gusta como aparecía en plan tt 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 una de las teorías más grandes en plan el callo que una historia más grande que hubo en su época que rico también sea esto tan impresionante jodidamente bien este perdonaje porque me gusta esa y sabe si me gusta son goku son goku son goku son goku casi todo lo ha veniciado porque como me encanta la música del dragón del maldito fighter zeta que va uno es él me lo puedes terminar con una gente y dama no con una gente y dama no con otro pero termina no con un cambie en la presión me cambia me va a familiar no como que cambia me va a padre e hijo la evolución es cuando gana grande y está gotens que cambia me va a familiar nunca puedo pegar esa niña pero ironica me contras esto irónicamente me salió todo para hacer un top de goku pero ya sabes lo empezaré comentario en el siguiente me encanta me encanta buen también qué hazo oh dios mío papu seguimos aquí con goku uff persona hazo he sido a cambiar un poco la ropa para cuando la vayáis viendo pues sería con las diferentes tipos de apariencia que tiene este juego y veamos lo que pasa si se enfrenta contra un dios voy a comentaros esto me ha pasado una cosa y es que justamente está viendo el tema de las grabaciones porque tengo mucho grabado y con normalidad para los tops tengo que descargar cosas de internet y justamente estaba viendo el tema de los top y me dije tengo que para hacer un top de goku plan sabéis el de sekiro supongo que habréis visto el de sekiro y supongo que también habéis visto el de goku tengo que para hacer un top de goku plan un top porque ya el gameplay los gameplays los subo entonces sería como buena sería como buena publicidad al propio goku me acabo de cuenta que tiene como el pelo blanco o supongo que se va por la apariencia en plan no me había fijado en plan porque estaba pensando en otras tonterías en el morado por eso me gusta el goku el morado no está nada mal en plan bueno es mejor que el xenoverse que igual el xenoverse el xenoverse está muy perro bueno también estamos más perro que en el xenoverse por lo menos apariencia pero el mock del xenoverse más el propio que hay en el juego es horrible en plan o sea tiene un escribe más 500 o sea y lo vi porque lo sé en estadísticas ya pone como infinito puedes esquivar todos los ataques y ninguno te va a dar me interesa un personaje que me interesa empezar a atacar a la distancia con un montón de ataques o usar un migate no cuide por sí o a un dios de la destrucción porque dios mío es horrible me lo pone en contexto pues el tipo de sin golpeable me encanta siempre me encanta el sonido que hace el el de goku el kayo ken me gusta siempre juegue macho me gusta el mundo al menos que a mí sin mirar mucho oscuro que también han vuelto para hacer así que para que no se nacen al lado mismo después de ese estado mirando hacia abajo Say goodbye En el momento de cancelar la genetanda de personajes del FighterZ Uhhh, seguimos aquí con Son Goku, Son Goanda Son Goanda de Gohan en España Pues seguimos aquí con el monstruos de Son Goku Y... Le meteremos a nuestro contraparte, Vlad Goku Pues se le ha dicho, se le ha dicho, AHE WTF Seque muchísimo el micro Y normalmente se le da a mí cuando se... El problema es que ahora va a estar con el tema de Detectando los audios fuertes más que los bajos Ese va a ser el único problema Pero sí Porque es tan adaptable En el tema de audio Una tontería de audios que no tengo que explicarlo Y... ... ... ... ... Sí, el personaje que no hizo nada en todo Dragon Ball FighterZ ... ... Aunque claro, como siempre Como actualmente no es Dragon Ball Sino es... ...Goku Ball ... 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